¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video con Miss V de Smith Springs Community Center. Hoy vamos a aprender a hacer esta pintura con muy poquitos ingredientes y en una forma muy divertida. Quédense conectados, aquí vienen los materiales y los pasos a seguir. Ok, para esta actividad van a necesitar algunos ingredientes para hacer esta pintura. Aquí les voy a explicar cuáles. Entonces, necesitan harina, necesitan sal, un poco de agua y este colorante para repostería de cualquier color. Voy a indicarles abajo en la descripción del video las cantidades exactas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mezclar la sal con la harina. Los ingredientes secos. El segundo paso es poner el colorante en el agua, unas cuantas gotas. Yo voy a hacer pintura roja. Tercer paso es echar esta agua en tu mezcla seca. Echaz todo el agua y a mezclar con mucho cuidado. Tienen que mezclar hasta que no haya ningún grumo. Tienen que mezclar hasta que no haya ningún grumo. Se verá más o menos de esta textura. Ok. Y también es súper bueno que después de que terminen de mezclarlo, lo pongan en la refri para que se ponga un poco más la textura más densa. Y se vea más como pintura de verdad. Podemos hacer pintura libre o pueden hacer un diseño impreso de la computadora. Y vamos a empezar a pintar. Yo hice pintura amarilla y pintura verde. Así que vamos a empezar a pintar con pintura amarilla. La textura es un poco distinta a la pintura normal, pero es súper divertida también la textura. Y lo mejor es que pueden refrigerarlo hasta por seis meses. Solamente le ponen un poco de plástico. Si tienen un envase con tapa, mejor. Y pueden hacer todos los proyectos que quieran. Así que no se olviden. La descripción del video va a tener todas las cantidades exactas. Y si tienen alguna pregunta, no duden en contactarme. Gracias, que se diviertan.